Cada día echamos un vistazo fugaz a nuestro reflejo en el espejo, sin detenernos a pensar en el increíble recorrido que han hecho los materiales para que este objeto llegara a nuestro hogar. ¿Sabías que detrás de tu espejo se esconde una historia que comenzó en las profundidades de las minas mexicanas en el siglo XVI? ¿Cómo el mineral gris oscuro llamado Acantita se transforma en plata pura y luego en una superficie reflectante que nos permite vernos a nosotros mismos? En México, el país que produce más plata que cualquier otro y que representa alrededor del 20% de la oferta mundial, se encuentra la mina de plata más grande del mundo, ubicada en una región árida. Desde que comenzaron las excavaciones, en 1566, en la mina de proaño se han extraído 30.000 toneladas de plata. Incluso después de tantos años, la mina sigue produciendo más de un millón de kilogramos de plata al año. Los mineros buscan Acantita, un mineral de color gris oscuro, en esta mina a una profundidad de 400 metros. Para completar el complejo y posiblemente peligroso proceso de extracción de la Acantita, los trabajadores deben emprender un viaje arduo hacia los sitios de extracción. Las condiciones extremadamente calurosas y húmedas, junto con los sistemas de túneles mojados, hacen que este trabajo sea muy difícil. A lo largo de 15 kilómetros, a diferentes profundidades, se encuentran los yacimientos de plata. Para extraer continuamente el mineral de estas fuentes, los trabajadores deben abrir nuevos túneles de 3.000 metros cada mes. Para cortar estos pasajes en la roca, se utiliza una gran máquina con una enorme cabeza rotatoria de corte. Durante 400 años, se han excavado aproximadamente 600 kilómetros de túneles. Para minimizar el riesgo de colapso y aumentar la producción, potentes explosivos convencionales se colocan estratégicamente en ángulos específicos para romper la roca. Antes de colocar los explosivos, un dispositivo láser de alta precisión examina el terreno. Una vez determinados los mejores puntos de perforación, se realiza una secuencia de agujeros de 115 milímetros de ancho y entre 25 y 32 metros de profundidad. Cada agujero se llena con químicos explosivos y la zona se evacua para garantizar la seguridad. Con cálculos precisos, se pueden extraer muchas toneladas de roca sin causar derrumbes. Diariamente, en la mina se extraen 7.000 toneladas de roca. Los depósitos llevan la roca a trenes subterráneos, que luego la transportan a un punto central de recolección. Posteriormente, la roca se sube a la superficie utilizando cargadores. El siguiente paso, tras salir a la superficie, es su transporte a la trituradora. Una enorme cinta transportadora lleva la roca a la planta de trituración. En tambores gigantes, se encuentran grandes bolas de acero que trituran la roca, hasta convertirla en arena fina. Luego, se añade un reactivo, un producto químico especializado, a la roca triturada. Como resultado de la reacción con el reactivo, el mineral de plata se vuelve hidrofóbico. Esto da lugar a una combinación de minerales de plata, que es 30 veces más concentrada. Esta mezcla se transporta 300 kilómetros hasta la planta de refinación Med-Mex, a pesar de que solo contiene un 2% de plata. Entre plantas de este tipo, Med-Mex ocupa el cuarto lugar en el mundo y el primero en América Latina. Anualmente, se producen aquí más de 2.300.000 kilogramos de plata. Pura, y en un 1% de oro. El proceso para separar la plata del oro implica verter el metal fundido en placas, que luego se sumergen en una solución de nitrato de plata. Al añadir electricidad a la solución, la plata migra hacia la placa con carga negativa, mientras que el oro se queda en la placa con carga positiva. El fabricante de espejos recibe la plata una vez que ha sido purificada a un nivel suficientemente alto. El vidrio es el primer paso en la creación de espejos, y la arena de cuarzo es el elemento clave para fabricarlo. La arena debe tener un alto contenido de sílice y estar libre de arcilla, polvo u óxidos metálicos. Para facilitar el proceso de fabricación, se usa carbonato de sodio como fundente, lo que reduce la temperatura de fusión de la arena de cuarzo. El vidrio se vuelve más resistente y duradero al añadirle caliza. Cuando las proporciones de estos ingredientes se han ajustado correctamente, se colocan en un horno de fusión capaz de soportar temperaturas muy elevadas. El vidrio, una sustancia viscosa, se forma cuando la mezcla se calienta a más de 1.700 grados Celsius en el horno. 15 toneladas de este vidrio se transforman en su forma final dentro de un crisol. El vidrio se extrae del horno una vez que se ha fundido completamente y se han eliminado todas las impurezas. El equipo de moldeo se enfría con agua para evitar que se rompa mientras el vidrio fundido fluye continuamente sobre él. El vidrio se enfría de manera gradual a medida que sale del baño de enfriamiento, cuya temperatura comienza en 600 grados Celsius para eliminar las tensiones internas y reducir el riesgo de roturas o deformaciones. Dependiendo del tamaño y grosor del vidrio, este proceso de enfriamiento puede durar varias horas o incluso días. El siguiente paso es el corte y la inspección del vidrio. Primero, el vidrio se corta verticalmente con un rodillo de carburo de tungsteno y luego se divide en tiras que se preparan para la siguiente fase. Cuchillas recortan los bordes de las láminas de vidrio mientras se mueven por la cinta transportadora. Los recortes caen en un canal para su reciclaje. Con cuidado, las láminas de vidrio se trasladan a la sección de control, donde se colocan de manera vertical para su inspección. Los inspectores examinan cada hoja minuciosamente bajo lámparas fluorescentes, buscando defectos como burbujas, inclusiones, rayones, manchas, entre otros. En esta etapa, se detectan los defectos que afectan la calidad y apariencia del vidrio. El fabricante de espejos recibe el vidrio empaquetado una vez que ha superado la inspección. En la fábrica de espejos se aplica una capa fina y uniforme de plata en un lado de las láminas de vidrio, convirtiéndolas en espejos. Para obtener nitrato de plata, la plata sólida se disuelve primero en ácido nítrico. Tras ser descargadas de los camiones, las láminas de vidrio se someten a una limpieza exhaustiva para eliminar cualquier rastro de polvo, suciedad, aceite u otros contaminantes. Se rocía una fina capa de óxido de cerio, un polvo de minerales de tierras raras y agua sobre el vidrio. Después de esto, los aceites y otros contaminantes se deslizan de la superficie, dejándola brillante. La limpieza de cada panel de esta manera toma aproximadamente un minuto. El siguiente paso consiste en utilizar agua desmineralizada caliente a alta presión para enjuagar el vidrio y eliminar cualquier residuo de contaminantes. Para garantizar la seguridad de los metales que se aplicarán posteriormente, se emplea agua desmineralizada con el fin de asegurar que la plata se adhiera bien al vidrio, el primer metal que se aplica es estaño líquido. El uso de estaño como base es necesario porque la plata no forma enlaces directos con el vidrio. Cuando la plata líquida entra en contacto con el estaño sólido, se solidifica gracias a un activador químico, que también se incluye en la mezcla. En esta técnica, se aplican aproximadamente 700 miligramos de plata por cada metro cuadrado. Para convertir la plata en una forma metálica, se rocía un químico reductor sobre la superficie. El recubrimiento de plata transforma el vidrio transparente en un espejo una vez que se solidifica y enfría. Los excesos de plata se enjuagan y se eliminan adecuadamente. La cantidad de plata aplicada se controla cuidadosamente para obtener el grosor necesario de la capa reflectante, lo que varía según los requisitos del producto y la capacidad de reflexión deseada. El recubrimiento de plata se protege con dos capas de pintura aplicadas en la parte posterior del espejo. Estas dos capas brindan protección adicional una vez que el recubrimiento de cobre ha evitado el deslustre. Se elimina completamente cualquier residuo de cobre. Luego, el panel se seca en un horno a una temperatura de 71 grados centígrados durante aproximadamente 75 segundos, eliminando toda la humedad restante en la superficie. En la siguiente etapa, el panel pasa por un sistema de cortina de pintura, una máquina que aplica pintura de manera continua sobre la cinta transportadora para proteger la capa de plata de daños y corrosión. Durante este proceso, el lado cubierto con cobre debe estar hacia arriba. La capa de plata se recubre y protege de los elementos externos con una capa de pintura, generalmente de color gris, que le da opacidad. Por último, el espejo pintado se hornea a una temperatura de 99 grados centígrados durante exactamente un minuto y 45 segundos, tiempo suficiente para que la pintura se seque. El siguiente paso es la aplicación de una segunda capa de pintura, esta vez en un tono diferente. El tiempo de secado de esta capa es el doble que el de la primera, a una temperatura de 118 grados centígrados. Para eliminar los residuos de metal del espejo, se utiliza un baño ácido. Finalmente, el espejo se coloca en posición vertical para que, durante la inspección, se puedan eliminar todos los defectos, incluidos los posibles burbujas. Luego, las placas de espejo se cortan y moldean de acuerdo con las especificaciones, utilizando una máquina de corte controlada por computadora. Para pulir los espejos, se emplea un disco metálico de carburo de alta resistencia. Para crear un espejo esférico, la máquina dibuja cuadrados en la placa, utilizando herramientas especiales y, a partir de esos cuadrados, traza los círculos. Los operarios primero separan los cuadrados y luego proceden a recortar los círculos. Los espejos se embalan con extremo cuidado para garantizar su integridad durante el transporte y la manipulación después de que se han completado el corte y el pulido. Esto es China. En este país, las granjas producen anualmente entre 150.000 y 160.000 toneladas de seda, lo que representa más del 60% de toda la producción mundial. Esto convierte a China en el mayor proveedor de seda en el mercado global, satisfaciendo gran parte de la demanda mundial de este valioso material. Como el mayor productor de seda en el mundo, China produce anualmente más de 1.000 millones de toneladas de tela. La seda, una sustancia valiosa con numerosos usos tanto en la vida cotidiana como en los negocios, es producida cada año por los agricultores chinos a través del cultivo de miles de millones de gusanos de seda. Vamos a explorar todas las etapas del proceso de cultivo y producción de seda en China, desde las granjas tradicionales de cría de gusanos de seda hasta aquellas que emplean tecnologías avanzadas. Las orugas pueden parecer aterradoras, pero en realidad son un tesoro de nutrientes. Si deseas obtener huevos y crías saludables, elige las orugas con cuidado. Los agricultores recogen grandes lotes de huevos puestos por las orugas y los colocan en un entorno controlado para su incubación. Las larvas, o orugas juveniles, entran en un periodo de rápido desarrollo. Las orugas se alimentan principalmente de hojas frescas de morera, que les proporcionan los agricultores. Las larvas reciben suficientes nutrientes para un desarrollo activo si se les alimenta constantemente con hojas de morera recién cortadas. Para mantener el entorno de reproducción de los gusanos de seda limpio y con el nivel de pH adecuado, los agricultores suelen utilizar polvo de cal. Al mantener la limpieza y la seguridad del ambiente de reproducción, los gusanos de seda pueden prosperar y producir seda de calidad excepcional. Los gusanos de seda requieren una alimentación constante e ininterrumpida. En la mayoría de los casos, los gusanos son alimentados manualmente. Gracias a las innovaciones de los agricultores chinos, se han creado dispositivos auxiliares para mejorar este proceso. Al implementar tecnologías modernas en el cultivo de gusanos de seda, China ha fortalecido su posición como líder en la industria de la seda. La seda tiene una gran demanda y estas innovaciones ayudan a satisfacer dicha demanda, mejorando la calidad y la eficiencia de la producción. Para el crecimiento de los gusanos de seda, es esencial un ambiente seguro y estable, por lo que los agricultores utilizan marcos de madera cuadrados para mantenerlos. Los gusanos de seda inician una parte crucial de su ciclo de vida al aferrarse a estos marcos de madera cuadrados y comenzar a formar su capullo. Los hermosos capullos de seda son creados por los gusanos de seda al completar el proceso de hilado. Millones de capullos pueden ser recolectados en cada temporada en cada granja. Antes de que los capullos de seda sean utilizados en la industria, deben pasar por un proceso de clasificación con ayuda de equipos especializados. Para asegurar que solo se extraiga seda de la más alta calidad, se emplea tecnología para la clasificación de los capullos. Sin embargo, todavía es necesaria la intervención humana, ya que los robots no pueden realizar esta tarea. Los agricultores locales en China venden sus capullos a empresas dedicadas a la producción de seda, que los compran al por mayor a un precio elevado. El cultivo de gusanos de seda proporciona a los agricultores un incremento significativo en sus ingresos. Las cintas transportadoras en continuo movimiento llevan los capullos a la zona de clasificación, donde se seleccionan y se separan los capullos de baja calidad o dañados. Luego, los capullos pasan a la línea de ebullición. La ebullición no solo elimina los microbios y quita las impurezas, sino que también facilita la separación de los hilos de seda, garantizando una alta calidad del seda. En tiempos pasados, enrollar la seda era un proceso laborioso que requería manos hábiles y mucha experiencia por parte de los agricultores. El siguiente paso es la alimentación de los capullos flexibles en la máquina de enrollado. De cada capullo se extrae un hilo de seda y se enrolla en una sola hebra. Para lograr la longitud y resistencia deseadas, un solo hilo de seda generalmente se fabrica a partir de muchos capullos. En la máquina de enrollado de seda, los hilos de seda resultan más uniformes en tamaño y más eficientes. Las tecnologías modernas han transformado significativamente el proceso de producción de seda en China, haciéndolo más eficiente y de mayor calidad. El uso de sistemas automatizados para alimentar a los gusanos de seda, controlar la temperatura y la humedad, así como líneas robotizadas para la clasificación y procesamiento de capullos, ha permitido aumentar la productividad y reducir los costos de producción. Estas innovaciones no solo aceleran el proceso, sino que también garantizan una calidad más consistente de la seda, minimizando la cantidad de defectos. La implementación de tecnologías digitales e inteligencia artificial ayuda a los agricultores a predecir el rendimiento de las cosechas y a gestionar los recursos de manera más eficaz, lo que fortalece la posición de China como líder mundial en la industria de la seda. Al mismo tiempo, los hilos de seda más complejos se fabrican a mano con precisión y perfección por las hábiles manos de los agricultores. Con los hilos de seda se pueden crear una gran variedad de cosas. Ropa, manualidades y otros productos artesanales se elaboran con telas de seda, que se hilan a partir de hilos de seda y se caracterizan por su suavidad y uniformidad. La fabricación de edredones de seda es de gran importancia para los chinos. Después del hilado y el enrollado, los hilos de seda se transforman en un relleno duradero y suave para los edredones. Una vez completado el proceso de tejido, las capas de la funda se unen para formar una capa gruesa y uniforme. Luego, los edredones pasan por una última inspección de calidad para garantizar su excelencia. La exquisita artesanía y la calidad mundialmente reconocida de la seda de los edredones chinos se reflejan plenamente en estos productos. El largo y sinuoso camino desde los hilos de seda cruda hasta los lujosos productos terminados es un ejemplo de la belleza y el valor perdurables de la seda. La historia de la sericultura en China abarca miles de años, comenzando desde tiempos antiguos cuando la seda fue descubierta por primera vez y se convirtió en uno de los bienes de exportación más valiosos. Según la leyenda, la seda fue descubierta accidentalmente por la emperatriz china Xi Lingxi alrededor del año 2700 antes de nuestra era. Desde entonces, la producción de seda se ha convertido en una parte importante de la cultura y economía china y la ruta de la seda desempeñó un papel clave en la difusión de la seda por todo el mundo. Hoy en día, aunque las tecnologías y los métodos de producción han cambiado, las tradiciones y el saber hacer, transmitidos de generación en generación, siguen presentes y hacen que la seda china sea un producto único y demandado. El significado económico de la sericultura en China es difícil de sobreestimar. Siendo uno de los oficios más antiguos y tradicionales, la producción de seda sigue siendo una parte importante de la economía del país. China no solo satisface la demanda interna de seda, sino que también la exporta a más de 100 países, lo que genera ingresos significativos para el erario público. Miles de agricultores y trabajadores en todo el país dependen de esta industria y para muchos la sericultura es la principal fuente de ingresos. En los últimos años, el gobierno de China ha apoyado activamente la industria de la seda, implementando programas para modernizar las granjas y mejorar las condiciones laborales, lo que ayuda a mantener un alto nivel de producción y calidad del producto. El aspecto ecológico de la producción de seda está adquiriendo cada vez más importancia en el mundo moderno. Los agricultores y productores de seda en China son conscientes de la necesidad de proteger el medio ambiente y se esfuerzan por minimizar el impacto en la naturaleza. El uso de fertilizantes naturales, la reducción de la cantidad de pesticidas y la optimización del consumo de agua se han convertido en pasos cruciales hacia una producción ecológicamente responsable. Además, la industria de la seda participa activamente en programas de conservación de la biodiversidad, apoyando los ecosistemas donde crecen los árboles de morera. La implementación de prácticas sostenibles no solo ayuda a preservar la naturaleza, sino que también mejora la imagen de la seda china en el mercado internacional, haciéndola aún más atractiva para los compradores. Cada año se producen miles de millones de tubos de pasta de dientes en todo el mundo. La pasta de dientes se fabrica a partir de materiales abrasivos que limpian los dientes. Sorprendentemente, se necesita una gran cantidad de minerales para su elaboración. Pero, ¿cómo se combinan estos ingeniosos minerales para crear una pasta de dientes suave y mentolada? ¿Cómo se forman las rayas? Para descubrir cómo se produce una de las pastas dentales más populares del mundo, visitamos la fábrica de Colgate. La empresa Colgate prestó gran atención a la investigación científica para mejorar sus productos, lo que dio lugar a pastas dentales más eficaces y agradables. A lo largo del siglo XX, la marca continuó innovando, introduciendo productos como la pasta dental con flúor, que representó un avance significativo en la lucha contra las caries. Durante todo el siglo XX, Colgate creció rápidamente en el mercado de productos para la higiene bucal. Su presencia se extendió a varios países y se convirtió en una parte importante de los hogares de millones de personas en todo el mundo. Colgate es una marca de pasta dental que ayuda a prevenir el mal aliento y las caries. Hoy en día, la pasta dental se vende en pequeñas tiendas y supermercados en más de 150 países alrededor del mundo. La historia de Colgate comenzó en el siglo XIX. Un inmigrante inglés llamado William Colgate fundó una de las marcas de cuidado bucal más conocidas del mundo. En 1806 abrió un pequeño negocio en Nueva York para fabricar jabón y velas. Pronto, Colgate amplió su gama de productos gracias a su compromiso con la calidad y la innovación. A mediados del siglo XIX, la empresa comenzó a producir jabones aromatizados y pastas dentales, lo que sentó las bases para su éxito posterior. Un hito importante en el desarrollo de la higiene dental fue la introducción de la primera pasta dental en tubo en 1873. En esa época, la pasta se vendía en frascos, lo que no era tan práctico como el formato en tubo. La pasta dental moderna ofrece numerosos beneficios, entre los cuales se encuentran mantener la blancura de los dientes y proteger contra enfermedades dolorosas de las encías y las caries. La producción de pasta dental es un proceso fascinante que incluye procedimientos mecánicos y químicos. Comienza con la combinación de sustancias abrasivas, como arena y piedra, sorprendentes ingredientes que forman la base para la limpieza de los dientes. Es en estas fábricas donde se inicia la producción de nuestro querido producto protector con sabor a flúor. Con el inicio del día en la planta de Colgate, ubicada en las afueras de Londres, se despliega una coreografía industrial. Cada día, en esta fábrica, se producen un millón de tubos de pasta dental. Camiones como este entregan los ingredientes para la pasta dental a la fábrica. Estas plantas están muy ocupadas debido a la alta demanda mundial de pasta dental. Los componentes principales que formarán la base de la pasta dental llegan a la fábrica. Estos componentes suelen incluir sustancias abrasivas, como dióxido de silicio y carbonato de calcio, o bicarbonato de sodio, para la limpieza mecánica, así como fluoruro de sodio para la prevención de caries. La transformación comienza con la descarga de sacos, que pronto se convertirán en valiosa pasta dental. El agua actúa como un disolvente, que mezcla todos estos ingredientes. Además, se añaden aromatizantes para darle sabor y olor, colorantes para la estética, agentes aglutinantes para mantener la consistencia, reguladores de pH, humectantes para evitar que la pasta se seque y conservantes para prolongar su vida útil. Todos estos complejos compuestos químicos trabajan juntos con un solo objetivo, proteger los dientes contra las caries. Los ingredientes se pesan y dosifican cuidadosamente antes de mezclarse en un mezclador de alta capacidad. Este mezclador es una máquina especializada cuyo objetivo es combinar los componentes de manera homogénea. En este punto entran en acción potentes licuadoras, capaces de mezclar grandes volúmenes a una velocidad impresionante, moviendo 5 toneladas en tan solo 5 minutos. Estas máquinas no solo trituran los ingredientes más grandes, sino que también los mezclan con el gel para homogeneizar la mezcla con precisión milimétrica. Los gigantescos agitadores, que giran a una velocidad vertiginosa de 2.500 revoluciones por minuto, equivalente a la fuerza de un automóvil a una velocidad de 30 kilómetros por hora, son el elemento central del proceso. La mezcla se agita en grandes tanques, formando una sustancia con una consistencia similar a la de una masa. Una vez que los ingredientes están completamente mezclados, se procede a su cocción. Para evitar reacciones químicas indeseadas en la mezcla de la pasta dental, ésta se calienta en grandes calderas de aluminio. Cada lote produce suficiente pasta dental para llenar alrededor de 30.000 tubos. La precisión es crucial, la mezcla debe ser exacta para evitar errores que puedan afectar la calidad final. Cuando se abre la caldera, parece un gran tazón lleno de glaseado. Se utilizan espátulas para raspar los excesos que se adhieren a las palas del mezclador. Después de alcanzar la consistencia adecuada, la pasta dental se transporta a través de tuberías complejas hacia una cámara de presión, lista para ser envasada en los tubos. Sin embargo, falta un detalle importante, las rayas. Es momento de añadir el color. De esta mezcla se obtendrán las conocidas rayas de colores, aunque no contienen ingredientes activos. Introducirlas es un proceso delicado, ya que se debe evitar manchar el resto de la pasta blanca. La respuesta se encuentra en el laboratorio, donde los expertos verifican la viscosidad para asegurarse de que las rayas permanezcan intactas y que la pasta se dispense perfectamente desde el tubo hasta el cepillo. Según las investigaciones, los consumidores prefieren una amplia variedad en lugar de productos convencionales. Por ello, la pasta dental normal se mezcla con un líquido de color. Aunque los tonos sintéticos de rojo y azul pueden parecer poco atractivos, las personas pueden usarlos sin problemas. Tras mezclarse con la base principal, la mezcla final será menos llamativa y formará parte del revestimiento a rayas que se crea al exprimir los tubos de pasta dental multicolor. Las pastas dentales vienen en diferentes colores y aromas, pero la más conocida es la de menta. Utilizando aceites esenciales, los químicos añaden este y otros aromas a la mezcla. Al combinar diferentes aceites, los químicos pueden obtener prácticamente cualquier fragancia. Un equipo especial de probadores dedica varias horas al día a experimentar con nuevos aromas. Cada unidad de producto se revisa minuciosamente. La importancia de esta etapa del proceso se hace evidente, ya que cualquier cambio en la viscosidad podría causar un desastre. Al final, el arduo trabajo confirma que el lote cumple con los estándares de viscosidad. Sin embargo, hay otro secreto. ¿Cómo se insertan las franjas en los tubos? Gracias a dispensadores separados que aseguran una colocación fluida, el misterio queda resuelto. La pasta dental se transporta a través de tuberías hacia la máquina de envasado. Esta máquina dosifica y distribuye la pasta de manera uniforme en cada tubo. Cada color ingresa al sistema a través de un tubo único. La máquina es capaz de llenar 180 tubos por minuto. Tres pastas se introducen una al lado de la otra sin separación física. Sin embargo, no se mezclan debido a la viscosidad de la pasta. Cada tubo contiene 70 gramos de pasta dental. Después de que cada tubo se llena con la pasta dental correspondiente, se cierra herméticamente. Esto permite mantener la frescura del producto y protegerlo de contaminantes externos. Para evaluar el lote una vez que está listo, se toma una muestra. Pero, ¿cómo se utiliza para cepillarse los dientes? La limpieza química y la limpieza mecánica son los dos tipos principales de limpieza que realiza la pasta dental. Algunas sustancias actúan sobre las bacterias y la suciedad en los dientes, destruyéndolas y protegiendo la cavidad oral. El segundo método es mecánico. Te cepillas los dientes con pequeñas partículas sólidas. Una máquina gira cada tubo para colocar correctamente la etiqueta, después de que los tubos son colocados en la cinta transportadora en grupos de 15. Esto es muy importante, de lo contrario, los tubos se sellarían de manera incorrecta. Los tubos se llenan, se sellan y se etiquetan, después de lo cual se agrupan en cajas y se envían al mercado para su distribución y venta. Todas las cajas se pesan para asegurarse de que estén completamente llenas. 24 tubos deben pesar no más de 1.350 gramos. Cualquier caja que no contenga la cantidad adecuada de tubos será retirada inmediatamente. Sólo se pueden vender cajas completamente llenas. Hay tres hechos poco conocidos que pueden sorprender incluso a los más fieles seguidores de la pasta dental. En algunas pastas dentales especializadas se utilizan partículas microscópicas de oro para mejorar el pulido de los dientes. Estas partículas son tan diminutas que no se pueden ver a simple vista, pero su presencia aumenta la eficacia de la pasta en la lucha contra la placa dental. En algunas pastas dentales modernas se emplea un ingrediente innovador conocido como vidrio bioactivo. Este componente no solo ayuda a prevenir las caries, sino que también restaura activamente el esmalte dañado, brindando protección a los dientes a nivel microscópico. Las fábricas de Colgate de hoy en día utilizan tecnologías avanzadas de inteligencia artificial para monitorear la calidad en cada etapa de la producción. Estos sistemas son capaces de detectar las más mínimas desviaciones en la composición de la pasta dental y corregir automáticamente el proceso para asegurar una calidad perfecta del producto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!